Soy Daniela Pipa del primero AY de Administrativo y este es el ejercicio 3 del bloque 3 y en este ejercicio prácticamente vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los dos primeros ejercicios, solo que en este ejercicio vamos a trabajar con las facturas del año 2020. Para ello el ejercicio me pide que en documentos crea una carpeta llamada Invoices, dentro de la cual otra con 2020 y dentro de la cual voy a crear 12 carpetas para cada mes. Voy a nombrar todas las carpetas, he creado demasiado, he creado mis carpetas y ahora en la carpeta principal obtuvido voy a buscar el año 2020. En este caso voy a buscar solo las de enero y como podemos ver no tiene, no tiene ninguna factura. Entonces pulsaremos el febrero, así que tiene, controlar, copio y las pego. Sigo así para marzo, el mes de marzo tampoco tiene. Abril, tampoco. Tampoco. Mayo. No tiene. Junio. Tampoco. Julio Tampoco Agosto Tampoco Septiembre Tampoco Octobre No tiene Noviembre No seleccionamos ahora Tampoco Y como último mes Diciembre Como podemos ver Tenemos factura solo en el mes de enero Ahora lo que me pide el ejercicio es calcular por cada mes la cantidad de ventas con impuestos Sin impuestos y la cuota de IVA Para ello necesitaré generar un fichero de texto utilizando el procesador de comandos Empezamos Empezamos Tecla Windows R CMD DIR CD Documents DIR 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 CD2020 DIR DIR Y como he verificado antes teníamos factura solo en el mes de febrero DIR Entonces le voy a decir cambiar de comand de dirección CD2 Cebrero DIR CD2 Conecto DIR Y Conecto Factura DIR DIR Conecto DIR DIR Conecto 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 DIR Conecto Mantengo al pulsado y bajo. Lo copio, y lo pongo, y lo pego aquí, aquí voy a poner el número de facturas y decimales. Ahora vamos a calcular el total, abro paréntesis y selecciono toda la columna del mes de febrero porque es el mes en el cual hemos facturado. Esa es la cantidad con impuestos. Ahora vamos a calcular la cantidad sin impuestos, que sería esto dividido por 1,21. Y ahora calculamos la cuota de FIBA. Es esta cantidad menos la cantidad. Y como podemos ver, esto es el resultado. Y con este paso estaría terminado el ejercicio 3 del tercer bloque. De nuevo, soy Daniela Pipa del primero AY de Administrativo y este es el ejercicio 3 del bloque 3. En este ejercicio prácticamente vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los dos primeros ejercicios, solo que en este ejercicio vamos a trabajar con las facturas del año 2020. Para ello, el ejercicio me pide que en documentos crea una carpeta llamada Invoices, dentro de la cual otra con 2020 y dentro de la cual voy a crear 12 carpetas para cada mes. Voy a nombrar todas las carpetas. He creado demasiado. He creado unas carpetas y ahora en la carpeta principal Altogether voy a buscar el año 2020. En este caso voy a buscar solo las de enero y como podemos ver, no tiene, no tiene ninguna factura. Entonces, buscaremos el febrero, si que tiene, controlar, copio. Y las pego. Sigo así para marzo. El mes de marzo tampoco tiene. Abril. Tampoco. Mayo. No tiene. Agreed. Ustedes. Julio. Tampoco. Tampoco. Agosto. ano bro. Azul. Tampoco. Ode. Tampoco. Agosto. Londa 3. 不是. Arquicateur. No tiene noviembre, lo seleccionamos ahora. Tampoco y como último mes, diciembre, como podemos ver, tenemos factura solo en el mes de enero. Ahora lo que me pide el ejercicio es calcular por cada mes la cantidad de ventas con impuestos, sin impuestos y la cuota de IVA. Para ello necesitaré generar un fichero de texto utilizando el procesador de comandos. Empezamos, tecla Windows R, CMD, DIR, CD, Documents, DIR. Localizo invoices, CD, DIR, CD 2020, DIR. Y como he verificado antes, teníamos factura solo en el mes de febrero. Entonces, le voy a decir, cambiando el comand de dirección, CD, DIR, DIR y genero el fichero de texto. Entonces, sería DIR, mayor y factura febrero.dxt. Verifico. Aquí tengo, abro el notepad. Tengo, abro el notepad. Mantengo alto y presado. y bajo lo copio y lo pongo lo pego aquí aquí voy a poner el número de facturas y le voy a poner decimales así ahora vamos a calcular el total abro paréntesis y selecciono toda la columna del mes de febrero porque es el mes en el cual hemos facturado esa es la cantidad con impuestos ahora vamos a calcular la cantidad sin impuestos que sería esto dividido por 1 con 21 y ahora calculamos la cuota de FIBA es esta cantidad menos la cantidad y como podemos ver esto es el resultado y con este paso estaría terminado el ejercicio 3 del tercer bloque y 1 2 3 2 4 3 Gracias por ver el video.